Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil arrancar de mí ese llanto. La otra la olvidó cada día más y más. La abandoné porque me fue preciso. Así abandonó la mujer que a mí me ofenda. Voy a buscar otro amor que me comprenda. La otra la olvidó cada día más y más. La abandoné porque me fue preciso. Así abandonó la mujer que a mí me ofenda. Voy a buscar otro amor que me comprenda. La otra la olvidó cada día más y más. La otra la olvidó cada día más. La otra la olvidó cada día más. La otra la olvidó cada día más.